En Nicaragua cada día se están dando con mayor frecuencia las desapariciones de adolescentes. Para el psicólogo Oscar Pérez afirma que es algo muy generalizado que se está dando. Si se da en el campo como en la ciudad, lo que cambia es la estrategia que utilizan las personas para poder llevar a cabo el engaño hacia las menores. Ya en el campo estamos hablando más de lo que es eventos en los que los niños, niños y adolescentes quieren ayudar a sus familias a través de materia económica y les ofrecen oportunidades económicas de mejora y crecimiento, incluso salir del país. Y debido a esa necesidad o precariedad pueden optar a este tipo de situaciones. Y en la ciudad es muy común verlo a través de pasarelas de moda, de belleza, eventos que de alguna manera te atraen. Y como niño o niña o adolescente te ves expuesto a eso y si no hay un asesoramiento o una guía a los adultos, pues en ese momento puedes caer en ello. Pérez agrega que entre las secuelas de las jóvenes que han sufrido trata de personas están la carencia de la autonomía y el estrés postraumático. Usualmente cuando una persona está expuesta trata de persona, en este caso sea un niño o niña, adolescente, adulto incluso, presenta siempre la misma sintomatología pasando de lo que es un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático y lo que ello conlleva. Estamos hablando de eventos traumáticos que se van repitiendo constantemente, estamos hablando de lo que es la falta o la carencia de lo que es la autonomía o la parte de poder tomar decisiones de manera, digamos, con cabeza fría, por así decirlo. Pero también la parte de tristeza, la parte de angustia, la parte sobre todo de incertidumbre y saber que probablemente tu futuro no está muy claro. En primer lugar es importante la comunicación. Cuando hay confianza en la familia, realmente tenemos esa comunicación abierta, plena con nuestros padres en todo momento. Uno, establecer vínculos de confianza y comunicación. Dos, siempre tomar en cuenta que la parte emocional es totalmente trascendental. Cuando nosotros le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes la oportunidad y el espacio de expresarse emocionalmente, damos la oportunidad y la apertura de confianza. Entonces, esas dos cosas vinculantemente muy importantes. Oportunidad de confianza, comunicación y el espacio emocional para poder expresarse. Noticias 12, Darlene 10.